de los golpes de la vida, pero es un hombre muy inteligente. Dice el gobierno, por ejemplo, que su esposo es un hombre muy violento. No sé de dónde sacan ese tipo de información o en qué se basan para decir ese tipo de cosas, que es un hombre sanguinario, incluso violador. Se me hace como muy injusto tratar de...